hola bienvenidos a afilados mi canal de youtube aquí les presento un cuchillo hecho por buck es el modelo 112 slim finito liviano he hecho algunas modificaciones este cuchillo y me gustaría hablar sobre eso aquí estamos con el buck 112 slim pueden ver la comparación en las dimensiones es un poco más corto que el modelo 345 de buck siempre lo comparo ahora el mango tiene casi las mismas dimensiones el mismo largo pero es un poquito más finito en la hoja muy parecida aunque tiene como una depresión aquí este más como más puntudo digamos no creo que el mismo tipo de material en la hoja está aquí hecho en eeuu este cuchillo lo compré en uno de los especiales que buck siempre me manda todos los meses generalmente se vende por 30 dólares pero está en oferta por 12 dólares así que no pude resistir la tentación de comprarlo no es un cuchillo que uso muy a menudo hay algunas modificaciones que hice quiero hablar sobre ellas aquí tiene un agujerito aquí había un tornillo que sobresalía a dos lados pero era un poco grueso y eso es lo que ayuda a abrirlo cuando está cerrado la hoja uno lo puede empujar haciendo este movimiento con el pulgar lo puedo abrir así muy fácilmente no hay mucha resistencia otra cosa que hice era un color verde como chillón tipo neón no así que lo puse en la impresora imprimí una textura tipo tigre no se ve muy bien pero esa fue la idea otra de las cosas que menciono siempre que subo mi auto me rayo la pintura así que agarré un pedazo de plástico que se usa para aislar cables eléctricos desafortunadamente no tenían el negro así que usé este rojo como un aspecto muy descuidado digamos no aquí tiene el símbolo del 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 el yunque o el anvil como le dicen en inglés que casi ni se ve pero está se esconde bastante bien en el pantalón con él el seguro aquí atrás en la parte de arriba eso habilita que se bloquee la el cuchillo muy seguro la verdad que me gusta o perdón no la verdad que está bien duro creo que lo apreté aquí cuando es la fuerza pero la verdad que no confío que no se va no se va a cerrar ni cortar mis dedos ahora que muy buen diseño ahí para un cuchillo bien bien barato creo que hicieron un buen buen trabajo creo que esto viene derivado en el ranger 110 por ranger 112 este hicieron una versión más económica digamos y la verdad que es el acero de de puc es muy muy bueno este muy utilitario corta madera como si no estuviera ahí creo que ayuda que tiene un mango bien grande a pesar de la hoja ser muy pequeño pero la verdad que se la como final como si no hubiera resistencia si tienen la oportunidad de visitar buck usa a veces los ponen especial capaz que no tengan el color que uno desee pero la verdad que es un cuchillo de buenísima calidad el acero de de puc creo que es legendario este nunca me desilusiona la verdad que tiene buena calidad estos el 112 muy lindo cuchillos no es muy grueso cada vez viene la mano lo que sí yo le quité eso porque sobresalía era como dos dos conitos que estaban ahí y creo que se salieron solos se cayeron es una de las cosas de los cuchillos baratos a veces no ponen mucha calidad control de calidad pero la hoja lo que importa y la traba la verdad que está muy muy bien hecho Buck 112 Slim también lo recomiendo muy buen cuchillo por eso está mi colección